Ya enseguida con Josep Burrell, sabe que ha publicado las cuentas y los cuentos de la independencia, está dando mucho que hablar este libro. Muy buenos días, señor Burrell. Sí, hola, buenos días, buen día. Buen día. Déjame que, antes de que nos ocupemos de su libro, le pregunte por las consecuencias que cree usted que puede tener esa campaña, ese mensaje lanzado por los bancos. La patronal de Bancos y Cajas, la EB, asegura que habrá inseguridad jurídica y comportará la salida de la Unión Europea si Cataluña se independiza y advierte que CaixaBank y Sabadell reconsiderarían seguir en Cataluña. Así respondía Artur Mas a ese comunicado. Ens acaben dient que, fins i tot, els bancs marxaran. Carme, tranquil·la, no marxarà cap. M'enteneu? No marxarà cap. Sabeu per què? Perquè Cataluña representa el 20% del mercat espanyol. Que no són, no són tots aquests, ni les filles de la caritat, ni les germanetes dels pobres. Ho fan per interessos, ja ho sabem, això. ¿Con qué se queda usted, señor Borrell? ¿Con esa advertencia que hacen los bancos, diciendo que trasladarían sus sedes a Madrid, que se tendrían que ir de Barcelona? ¿O con lo que responde más, que es puro miedo, pura campaña de miedo, y que eso no ocurrirá? Vamos a ver, lo que han dicho los bancos ahora, algunos, entre ellos yo, lo llevamos diciendo desde hace un par de años. Exactamente lo mismo, es una pena que hayan tardado tanto en decirlo. Forma parte de este silencio culposo y temeroso que se ha instalado en la sociedad catalana. ¿Por qué no han dicho esto hace un año? Lo sabían igual de bien antes que ahora. Los que lo hemos dicho nos ha caído encima en la lluvia de insultos, diciendo que éramos unos mentirosos, que no sabíamos cómo funcionaba el sistema financiero, etc. Pero es una verdad elemental. No es que los bancos se vayan de Cataluña. Cataluña seguirá teniendo un sistema bancario, faltaría más. Lo que pasa es que para tener liquidez del Banco Central Europeo, tendrán que tener sedes en España, que es el Estado miembro. Y en Cataluña tendrán sucursales, pero la sede central, la Caixa, no podrá acceder a la liquidez del Banco Central Europeo si es un banco catalán, si Cataluña es independiente. Esto es como la ley de la gravedad. Lo que pasa, señor Borrell... Y el señor Ma sigue apelando a los sentimientos heroicos de la gente para hacer frente a una realidad que no quiere aceptar. Cuando se repiten estos avisos, estas advertencias, muchos votantes independentistas responden España no se puede permitir perder Cataluña y Europa tampoco. ¿Qué responde usted a eso? Eso es realismo mágico. Eso es una religión, es una fe. Salen todos los presidentes de la Comisión Europea y han dicho lo mismo. Lo acaban de volver a repetir, lo acaban de volver a repetir, pero lo que han dicho es exactamente el mismo texto que yo vengo oyendo en Bruselas desde hace cinco años. Y ahora dicen, ah, ahora nos advierten. ¿Ahora? 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 Pero si llevan diciendo lo mismo todo el tiempo. Ustedes siguen apelando a la magia. No se preocupen que no nos van a expulsar. Pero ve usted, la misma palabra expulsar forma parte de esta ensoñación épica. No van a expulsar a nadie. No nos van a meter en un barco a los catalanes y expulsarnos de la península ibérica. Simplemente van a dejar de aplicar las políticas comunitarias. Y eso es muy fácil e inmediato. Usted no forma parte de la Unión y no se le aplican las políticas de la Unión. Y frente a eso se argumenta con magia. No se preocupen que el gran prestigio internacional del señor Mas hará que consiga arreglarlo. ¿Cómo? Pues negociando una admisión que tiene que ser aceptada por unanimidad. ¿Y eso cuánto tiempo tarda? Nos lo decía días atrás aquí Durán Lleida. Dice que los tratados se pueden cambiar, es verdad. No son las tablas de la ley. Pero otra cosa es la voluntad de los distintos países europeos a reconocer a Cataluña como Estado. Y ahí dudaba él y entiendo que usted también de que España, Francia, Italia, Gran Bretaña estén a favor. Vamos a ver, los tratados dicen lo que dicen y aunque el señor Mas no los quiera aceptar son la ley. Como el señor Mas está dispuesto a asaltarse la ley en España, se cree que en Europa los demás también están dispuestos a asaltarse los tratados. Pero eso no es así. Los tratados son las normas por las que funciona la Unión y exigen que alguien presente una solicitud. Esta sea aceptada por unanimidad y después de ser aceptada se modifica el tratado y esta modificación del tratado tiene que ser ratificada por todos los Estados miembros en una segunda vuelta. Esa es la realidad que el señor Mas, el señor Romeva y el señor Junqueras se niegan a aceptar. ¿Y yo qué quiere que le diga? Pues ya es un problema de fe, es un problema religioso, no es un problema racional. Borrell, vamos a, si le parece, a repasar lo que dio de sí el debate de los candidatos mantenidos este fin de semana en la sexta porque precisamente se habló mucho de esa posible salida de Cataluña de la Unión Europea. Vamos con ello. Ni Merkel, ni Obama, ni Cameron vota en el día 27. Vota el pueblo de Cataluña y es el pueblo de Cataluña al que vamos a escuchar y el que hace mucho tiempo que pide que se le escuche. A quien más perjudicaría este escenario es a España. A quien más perjudica que Cataluña quede fuera es a España. Los ciudadanos catalanes somos ciudadanos de un Estado miembro y no te pueden echar. No te pueden echar, lo sabe perfectamente. No te pueden echar. Pero no ha escuchado a Merkel, pero no ha escuchado a Cameron. Yo no voy a mover un dedo para que los catalanes salgamos de Europa. Voy a mover muchos dedos, voy a trabajar cada día para solucionar el paro, la corrupción, los recortes en sanidad, en educación. No es nuestro modelo. Lo que no explican es que automáticamente, en el momento que un territorio que forma parte de un Estado decide independizarse, automáticamente queda fuera. Bueno, pues no sé si quería añadir algo más sobre el capítulo europeo, señor Correino. Pues que estoy muy aburrido ya, porque la gente que niega la existencia de la ley de la gravedad y propone que se salte por el balcón asegurando que no va a pasar nada, pues francamente ya tanta estunticia se me hace intelectualmente insoportable. Vamos con su libro, con las cuentas y los cuentos de la independencia. ¿Dispondría Cataluña de los famosos 16.000 millones que le roba España? Entre comillas. Primero, España no roba nada a nadie, sí, no, pero... Pero esto es un discurso que ha calado en la conciencia de muchos catalanes. Nosotros en nuestro libro explicamos que al día siguiente de la independencia, Cataluña no tendría estos 16.000 millones disponibles para gastar, porque han sido calculados por un método que no tiene en cuenta muchas cosas y que no se explica bien lo que significa. Lo siento, no se lo puedo resumir en dos ráfagas de televisión, pero es absolutamente cierto que esa cifra no estaría disponible. Bueno, ellos mismos ahora en su programa electoral ya dicen que no son 16, que ya son 11, bueno, es una rebaja del 30%, pero tampoco son 11. Disponibles cash para poderlos gastar no estaría ese dinero. El propio Mascolell dice que dispondrían entre 2 y 3.000 millones de euros, eso sí que es una cifra más cercana a la realidad. Mira, mire, el cuento de los 16.000 millones que tendrían los catalanes en su bolsillo al día siguiente de la independencia, es una de las mayores estafas intelectuales que se ha hecho un pueblo. Pero dado que Cataluña aporta más de lo que reciben, eso sí que estamos de acuerdo, aunque no sean 16.000 millones, nos dices que esa cifra es una estafa, ¿saldría ganando? Pero no porque sea, no, ya le digo, tiene un, si Cataluña tiene un déficit fiscal con el Estado, no porque sea Cataluña, sino porque es más rica que la media, aporta más de lo que recibe, pues probablemente este desfase está entre 2 y 3.000 millones, en términos de caja, vamos a precisar, en términos de caja, en términos de disponibilidad líquida de recursos. Pero claro, esa ventaja económica inicial quedaría anulada por los costes de la construcción de un nuevo Estado, que el señor Mas cifra en 3.000 millones para todo, cuando al mismo tiempo dice que quiere estar en la OTAN, y la cuota de estar en la OTAN, solo eso ya son más de 3.000 millones, esos cálculos están completamente falseados a la baja, y en segundo lugar habría, aunque tampoco lo quieren reconocer, un cambio en las condiciones económicas del contorno. ¿Usted cree que las relaciones comerciales de Cataluña con España no se verían afectadas por una independencia por las bravas y el establecimiento traumático de una frontera? ¿No? ¿No? ¿Seguirían habiendo los mismos flujos comerciales? Dice que no, que el intercambio seguiría fluyendo. Ah, sí, sí, claro, dicen, nos queremos separar de España y eso va a ser que seamos mucho mejores vecinos y comerciemos mucho más. Todo el mundo sabe que cuando se establece una frontera el comercio se reduce, y en condiciones traumáticas esta reducción sería fuerte, no sé cuánto tiempo duraría, pero sin duda alguna habría un shock negativo sobre la economía catalana, que junto con la salida de Europa y del euro produciría una caída de la actividad que tendría consecuencias mucho más negativas que ese pequeño superávit fiscal, en palabras de Mas Colell, palabras del Consejo de Hacienda, pequeño superávit fiscal que tendría. Es un mal negocio. ¿Qué dice, señor Borreit, que...? A largo plazo, me dice alguien, sí, pero a largo plazo veríamos, ¿no? Nadie lo sabe. Usted dice que independentistas identitarios son muy pocos, en cualquier caso no son suficientes como para llevar adelante este proceso, y por tanto hay que convencer a otros para que se hagan independentistas, son esos independentistas de nuevo cuño a los que hay que convencer con argumentos económicos, con eso de que España nos roba, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, hay muchos catalanes, yo los tengo en mi entorno familiar y amistoso más cercano, amigos de toda la vida, hay familiares muy cercanos, que son independentistas por razones emotivas, por razones existenciales, identitarias, porque creen que Cataluña tiene que ser un Estado puesto que es una nación, y a ellos no les hacen falta razones económicas, y el señor Chunqueras dice que es una cuestión de dignidad y que poco importa al coste, ¿no? Pero hay otros muchos a los que la independencia se les ha vendido como una forma de mejorar su situación económica, les han prometido 16.000 millones, les han dicho que serían como en Alemania donde esas cosas no pasan, les han dicho que no habría recortes, que no habría reducciones en salarios, ni aumentos de impuestos, que subirían las pensiones un 10%, les han pintado un país de color de rosa. Bueno, y en la dureza de la crisis han conseguido que una parte de la sociedad que no es independentista por emoción, lo sea por razón, porque crea que le conviene económicamente. Y hay que reconocer que han tenido un gran éxito de marketing político, y por eso nosotros hemos intentado con ese pequeño libro, que también llega tarde, reconozco, desmontar algunos de estos mitos, algunos de los cuales son falsedades así de gordas, que uno se sorprende de cómo durante años se hayan podido contar a la sociedad catalana y éstas se las haya tragado sin que nadie las haya rebatido. Aclárenos dos cosas muy rápidas, señor Borreño. ¿Es verdad que le vetaron en TV3? ¿Es verdad que no le dieron la oportunidad de hablar de su libro? Mire, todas las televisiones, incluida la suya, y yo se lo agradezco mucho, y todos los periódicos, toda la prensa extranjera quiere hablar de este libro. La única televisión que no ha querido hablar de este libro es la televisión pública catalana. El que tiene de pública es solamente el que lo pagamos los contribuyentes. Estaba concertada una entrevista, fijada, nombres de contertulios, hora, billetes de tren, todo arreglado. Y el mismo día llaman diciendo que han descubierto que el libro es muy político y que mejor hablar de él después de las elecciones. El señor Puyol hubiera dicho que ahora no toca, ¿no? Ahora no toca. Y como el señor Puyol y Convergencia y Unión han mandado sobre qué es lo que toca y qué es lo que no toca en Cataluña, y cuando toca y cuando no toca, pues es un ejemplo más de eso. Le vimos en la estación de la AVE de Lleida, coincidió acompañando a Pedro Sánchez con Mariano Rajoy. ¿Cómo fue ese intercambio, entiendo breve, de palabras entre Pedro Sánchez, Mariano Rajoy y usted mismo? Hablaron de su libro, de lo entendido, ¿no? Sí, Pedro le dijo a Mariano, oye, tienes que leer este libro. Y Mariano dijo, sí, sí, lo voy a leer. Le dije, ten cuidado porque también hay caña para ti. Porque también en el libro se explican que ciertamente los gobiernos del Partido Popular han contribuido a crear este sentimiento de agravio con toda una serie de actuaciones y con no actuaciones que habría que corregir ciertamente, ¿no? Yo a veces pienso que el señor Rajoy tiene de asesor de comunicación a un infiltrado de Esquerra Republicana. Paco Rillero le quiere hacer ya la última pregunta. Sí, no, no, le felicito por el libro. El libro es muy ligero, grave, pero ligero. Lo que me sorprende es que esa estructura de... Me ha olvidado usted eso. No sé cómo tomármelo. No, 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 yo lo he entendido perfectamente. ¿Qué es entretenido? Que a pesar de que ha hablado usted de cuentas y de cuentos, se lee muy bien. No es un libro plomo. Doy fe, doy fe que me lo he leído este fin de semana y me ha entretenido mucho. Se lee bien y es divertido. Tiene carga, por eso digo que tiene carga de profundidad, pero sigue siendo divertido. Lo que le digo, España nos roba, está basado en eso que han alentado tanto Marx como Junqueras, del drenaje del Estado central sobre una región rica que es Cataluña. Eso se basa en las balanzas fiscales. Las balanzas fiscales ustedes me muestran que no están publicadas en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, Alemania no tiene ese tope del 4% al que se refiere entre Lander rico y Lander pobre más constantemente. Y la pregunta es la misma que usted se ha reflexionado ahora mismo. ¿Cómo es posible que este libro, este manual didáctico, que desponta tantas y tantas cosas en apenas 200 páginas, no haya sido utilizado previamente a lo largo de tantos años de mentiras? No digo por usted. Algunas de las cosas que se dicen aquí, algunas se han dicho, algunas se han dicho. O sea, yo conozco a gente, profesores de universidad, que han intentado explicar eso, pero les ha caído encima un aluvión de insultos y les han cortado todos los micrófonos. Les han cortado todos los micrófonos. Mire, ese libro, por ejemplo, en Cataluña hoy me dicen algunos amigos míos que algunos pueblos del interior se niegan a venderlo. se niegan a venderlo. No, este libro no lo queremos vender. Y en la librería Blanquerna, que es la librería que tiene la Generalitat en Madrid, no han querido presentarlo. No han querido presentarlo con la excusa de que no tenían ningún espacio libre en todo el mes de septiembre. En Cataluña se vive una espiral del silencio. Las voces disidentes no se escuchan, se acallan. Y yo, bueno, mire, este libro lo escribí, lo escribimos, porque lo hemos hecho dos catalanes, porque un día en la Universidad de Baltimore, en Estados Unidos, les expliqué de dónde salía el cálculo de los 16.000 millones y se les pusieron los pelos de punta. Dijeron, pero es así, es así, pues oiga, esto es un atraco. Usted tiene la obligación moral e intelectual de explicarlo. Y de ahí las cuentas y los cuentos de la independencia por José Borrell y Joan Llorac. Muchísimas gracias, señor Borrell. Ha sido un...